Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Hoy vamos a tener una serie de videos, hoy va a ser la primera parte, la primera parte de cómo defender a María Santísima al estilo neoyorquino. Bueno, hoy les pido paciencia de antemano y también lápiz y papel para que también así apunten los textos bíblicos, capítulos y versículos para que también vayan y corroboren, no se dejen meter un gol por lo que yo le vaya a estar diciendo. Siempre con su Biblia en mano y vayamos a escudriñar esta parte que se titula Defender a María al estilo neoyorquino, parte 1. En Mateo 1, capítulo 18, vamos a encontrar, nos dice, La generación de Jesucristo fue de esta manera, su madre María. Vamos a seguir leyendo, pero ya desde ese momento en Mateo nos está diciendo su madre María. O sea que Jesús nació de María Santísima, estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, y hay algo muy importante en esta parte, porque para que sea el hijo de Dios, según la profecía de Isaías, tenía que venir de una doncella, de una virgen. Se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Así que ya María le encontró padre al muchacho. No es de ella solamente, no es de ella y José, es de ella y el Espíritu Santo. O sea, que quien embarazó a María, el Espíritu Santo. Hasta aquí estamos clarititos, esperamos que estemos claros hasta aquí. Hermanos, quiero decirles que esto es palabra del Señor, palabra de Dios. Lo puede ir a leer usted también. Mateo 1, versículo 18. Si tú dudas de esto, siempre dudarás. De la verdad y vendrán a ponerte pensamientos impuros y mundanos, como los que hay en la calle por ahí que dicen que ella se acostó con José y tuvieron más hijos, lo cual es una calumnia que han ido arrastrando por mucho tiempo y por eso estamos haciendo este video para que los que lo escuchen sepan de que no fue así y lo vamos a probar con la Biblia. Los textos bíblicos los vamos a compartir para que también si usted los lea y salga de esa duda, de esa mentira que le están inculcando en su cabeza para arrastrarlo para la iglesia de ellos. Aquellos que no quieren a tu madre, escucha bien. Si no crees cual cualquiera puede venir a decir que son unos cuentos. Yo solo vengo a decirte aquí que esto es lo que es la palabra del Señor según leemos de Mateo capítulo 1 versículo 18 que dice su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. Se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. En Mateo 1.23 nos cuenta y dice Ve que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel que traducido significa Dios con nosotros o sea que ese muchacho viene de una virgen el cual ya viene con un nombre de una profecía que ya estaba dada en Isaías y voy a ir a esa profecía que es capítulo 7 versículo 14 nos dice pues bien el Señor mismo os dará una señal y aquí que una doncella está en cinta y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel el mismo que está hablando Mateo el mismo Dios con nosotros y este capítulo se explica totalmente solo hasta aquí estamos claro de que la madre de Jesús es María entonces la importancia de estos dos textos bíblicos uno que viene del viejo testamento y el del nuevo testamento nos hablan de esa conexión espectacular maravillosa que tienen ambos para ponerle o darle o que recibe Jesús una madre Jesús no huérfano hay personas que dicen no Jesús es nuestro Dios y yo no puedo querer a la madre porque ella fue el instrumento que se utilizó para que viniera ese muchacho al mundo vaya a la escritura hermano y trate de aclarar esa idea que está rompiéndole el caletre como dice el padre Raúl Sánchez primero porque para que sea hijo de Dios tenía que haber nacido de una virgen esta fue la profecía mesiánica que esperaban los judíos así vamos a brincar a Lucas capítulo 1 versículo 41 que tiene que ver con la canción que estamos escuchando de Lucidario directamente a este capítulo y versículo y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo o sea que para aquellos que no quieren a María como la madre de Dios o sea Jesús segunda persona entonces cuando van a recibir ese Espíritu Santo que María Santísima transmite con su presencia su soberbia los tiene ciegos 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 totalmente así mismo como se puso la cámara gracias camarita muy inteligente me saliste muy inteligente así mismo nos hace la entender que en nosotros no aceptar a María como la madre del Señor entonces el Espíritu Santo va a estar caminando por todos aquellos que acepten a María como madre del Señor y va a habitar en ellos usted está perdiendo de algo muy importante exclamando con gran voz dijo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno de donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí cuando una persona queda llena del Espíritu Santo como le pasó a Isabel quien está hablando a través de Isabel es el Espíritu Santo que nos quiere dar un una manera de aclarar aclararnos y ponernos a nosotros en una línea recta con los deseos del Señor que los deseos del Señor fue nacer a través de una humana que aquella en la que encontró gracia la Virgen María aquellos que todavía no tengan a María como madre pero quieran tener el Espíritu Santo dentro de sí empiecen 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 a que María los adopte a que María sea su madre y deje de estar hablando tantas cosas que no son ciertas sobre María Santísima por eso este video para darle textos bíblicos para ayudar y formar esa parte de defensa de María Santísima escuchemos y tengo y tengamos presente que fue lo que sucedió cuando el niño que Isabel cargaba que sabemos todos que fue Juan Bautista brincó esto esto lo tenemos que tener presente porque si esto no está presente en nuestras vidas nosotros se nos va a pasar por encima lo que es la divinidad de nuestro Señor por eso es que hoy día a esas personas que dicen que cuando no ha nacido ese niño es un feto y quieren ponerlo como un feto hasta un día antes de nacer y así matarlo mire como Juan Bautista brincó en el seno de Isabel de su madre cuando lo visitó María y Jesús en el seno de María Santísima así que aquellos que están pensando en hacerse un aborto piénselo así mismo respondió el niño dentro cuando sentía esa presencia de Dios frente a él usted no es Dios para estar eliminando una vida que viene aquí a este mundo porque así usted ha decidido tener esa relación sexual con su pareja María Madre de Dios el niño saltó en el seno y ella quedó llena del Espíritu Santo como mencioné anteriormente hay muchos hijos que quieren decir yo estoy lleno del Espíritu Santo gloria a Dios aleluya amén 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 viva Dios Jehová y todo lo demás mire si usted todavía no ha adoptado o se ha dejado adoptar a María como madre entonces usted cree que despreciando a María Santísima la madre de Dios el Espíritu Santo va a venir a decir yo voy para allá no te preocupes eso lo podemos arreglar poco a poco poco a poco podemos arreglar esa diferencia que hay que tú no quieres a mi esposa la que me dio a luz a Jesús mi hijo si de esa manera si te lo cree si te lo vendieron y lo compraste suerte pero lo peor del mundo es alguien que no quiere escuchar y que ya tiene los oídos lavados con toda esa mentira que le han dicho así que hoy le he dado los capítulos y los versículos bíblicos la profecía y también una manera que tenemos que nosotros imitar a Isabel es en la parte de la humildad estamos tan soberbios conocemos tanto de la Biblia que no queremos este poner a María como parte de ese de ese plan que que Dios le eligió a ella para la salvación sin María sin el sin de María entonces usted cree que sí sin el sí de María nosotros hubiéramos recibido la salvación ahora no me venga a decir tal vez pudo haber usado otra no pero fue a María quien usó fue a María quien usó y Dios utiliza a María y María es aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra a nosotros nos falta a todos nosotros una verdadera convicción de la realeza divina y hemos perdido este sentido así que hermanos aquí tienes unos cuantos puntos para el estudio y les ruego a mi Espíritu Santo que te llegue con esta corta enseñanza y que veas a nuestra madre como Isabel la vio y la sintió así que hermanos y hermanas si todavía no se ha suscrito al canal puede suscribirse al canal comparta esta primera parte con sus amistades vamos a conocer este a nuestra madre a defenderla y así vamos a ir a llevarla a conocer a otros porque su inmaculado corazón triunfará y ese plan divino que ella es parte ella quiere que nosotros también seamos parte y ya dejemos de estar siendo huérfanos como dice el papá Francisco nosotros no somos huérfanos tenemos una madre que Jesús la deja al pie de la cruz cuando le dice a Juan he aquí tu madre y a Juan le dice a Juan le dice he aquí tu madre y a María le dice he aquí tu hijo y de esa manera nosotros todos espiritualmente tenemos una madre que se llama la Virgen María nos vemos en la parte número dos no puedo decirle exactamente cuándo va a ser pero vamos a ir a la segunda parte así que vayamos aprendiendo y vayamos enamorándonos de la misma manera que Dios se enamoró de nuestra madre que Dios los bendiga nos vemos pronto en la reflexión de el día miércoles que Dios nos vemos en la próxima